Muy buenos días, es un placer darle la más cordial bienvenida al Congreso Internacional de Educación, Tecnología y Ciencia CIATIC 2023. Con el lema, la educación del futuro se inspira en la ciencia y tecnología, en una sinfonía de innovación y creatividad. Este evento es organizado por la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, UNED de Costa Rica, junto con la Universidad de La Guajira de Colombia y la Universidad Nacional de San Juan de Argentina. Además, con la colaboración del Centro de Investigaciones Científicas, Sociales y Tecnológicas del Perú. Bueno, cuando ustedes vieron las fotos ahí, había una foto en donde yo hice una pasantía científica aquí que la coordinó Angélica Cordero y eficientemente la efectuó, me llevó por todos lados, me hacía comer en todos lados también y trabajamos muchísimo, me hizo visitar siete sedes. Un día viajamos 11 horas, 11 horas, desde el Pacífico al Atlántico para poder dar conferencias en las sedes de la universidad y con ese espíritu de poder llevar este poco conocimiento que uno tiene a todos lados, ella se comprometió y por supuesto la universidad también se comprometió que puso los recursos para que pudiéramos hacer esa pasantía. Yo pertenezco al Centro Tecnológico Educativo y como reconocimiento a la Magistra Angélica Cordero Prendas le vamos a dar esta placa que dice agradecimiento por la extraordinaria y eficiente labor desplegada en la organización de la pasantía científica en Costa Rica de nuestro director en septiembre del 2022. Así que aquí le hacemos entrega de este reconocimiento. Bien, y como la doctora Iris Jiménez Pitre en algún momento, digamos, intervino en que la Universidad de La Guajira nos entregara también la medalla huareque que es la mayor distinción académica que otorga la Universidad de La Guajira y la hicieron hacia mi persona y otros colegas más, entonces nosotros desde la Universidad de San Juan le entregamos también un reconocimiento por el relevante trabajo en la Universidad de La Guajira, Colombia en pos de la internacionalización curricular que es cuando ella coordinó el hacer este evento por aquí. Así que doctora, aquí está. Muéstralo, muéstralo. Fotos. Por favor, fotos de eso. Y bueno, con esto damos por concluido esta pretendía ser brevísima explicación, así que muchísimas gracias por la atención. Bien, agradecemos a don Américo, a doña Iris y a Angélica también por esta reseña histórica.